El comentario del día Arturo Damarnal presenta De Economía y otras cosas Este artículo se publicó el 23 de mayo de 2006 en Asuntos Capitales Dadas las recientes acometidas de AMLO contra la clase media, burguesía y sus arremetidas contra la economía de mercado, liberalismo económico considero oportuno desempolvarlo gracias a comentario del día por darme la oportunidad El título del artículo es Liberalismo y burguesía, combinación correcta A ver qué opinan Sandor Maray, 1900-1988 ¿No lo han leído? Léanlo Comenzando por El último encuentro, Editorial Salamandra Según lo afirma su biógrafo Erno Seltner en Sandor Maray editado por publicaciones de la Universidad de Valencia 2005 consideraba que el terreno fértil para toda clase de innovación es el del liberalismo burgués y que sin libertad no se puede llevar efecto nada grande, nada nuevo Esto es lo que Maray decía, primero ante la amenaza fascista y, luego, ante la amenaza comunista en la Europa de los años 30 y 40 del siglo pasado Liberalismo burgués, causa de las innovaciones, de lo grande, de lo nuevo en pocas palabras, del progreso Ya antes de Maray, alguien más se había dado cuenta del poder revolucionario de la burguesía Lo cito Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza El empleo de las máquinas La aplicación de la química a la industria y a la agricultura La navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la adaptación para el cultivo de continentes enteros La apertura de los ríos a la navegación Poblaciones enteras surgiendo por encanto, como si salieran de la tierra ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dominasen en el seno del trabajo social? ¿Quién dijo todo lo anterior? Carlos Marx, 1818-1883, en el Manifiesto Comunista, 1848 Quien reconoce el poder creador de la burguesía Sin darse cuenta que él mismo se debió, en una muy buena medida Al sistema liberal que, en términos generales, sobre todo en Inglaterra, estuvo vigente a lo largo del siglo XIX ¿Quiénes integraban la burguesía, sobre todo en el siglo XIX? Los creadores de riqueza ¿Qué tipo de sistema económico y político requiere la creación de riqueza? El liberal ¿Qué es el liberalismo? En opinión de Otmar K. Amagi El liberalismo es el sistema jurídico, político, económico y social Que reconoce y garantiza la libertad y propiedad de los individuos Limitando al máximo del poder coactivo de los gobiernos sobre los seres humanos Abogando principalmente por el desarrollo de la libertad individual y, a partir de ésta, por el progreso de la gente Así como por el estado de derecho, que es el gobierno de las leyes justas En el que todos los seres humanos, comenzando por los gobernantes, están sometidos a las mismas leyes La burguesía supone la mentalidad empresarial El liberalismo es un sistema jurídico, político, económico y social La combinación de la mentalidad empresarial a favor de la producción, de riqueza Y del sistema jurídico, político, económico y social A favor de la libertad y la propiedad hacen milagros ¿Lo hemos entendido? ¿Qué tan burgueses y liberales somos en México? Arturo Damarnal presentó De Economía y Otras Cosas Recuerda seguirnos en todas las redes y plataformas que encontrarás en el sitio Flow.page, diagonal comentario del día Cada semana nuevas columnas de opinión y programas de análisis en vivo El comentario